César, mira. Uuuuy. Se está haciendo una despedida de una cosa, no se puede decir. En la mansión, porque es una mansión, de Aole. Y César, ¿vale? Te lo puedes comer. César, César. César, César. Que no comes. Qué rico está hecho. ¿Qué es? Zanahoria. Pimiento. La ceniza. Pollo. Ah, no me equivoco. La polla esta, que es taquitáquica. ¿Cómo que dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El Arturo, zampando. La Ana, como siempre, comiéndoselo todo, que no le va a dejar nada. ¿De qué? Comiéndoselo todo. Sí, venga. Se ha convertido en un amor. Estamos en la mansión de la Oli. Estos son 20 casas, en una. Por cierto, el otro día tomé contacto con Alfonso, ¿sabes? Me dijo que lo que tenía que quedáramos es los dos. O sea, los tres. Mira, César. Para hacer un saludo. Pártico, ¿sabes? Uy, que no. Que se muera mucho. Me he comenzado a hacer un trío y tal, pero veo... ¿Qué? ¿Un trío? A ver, esto es interesante. Alguien. No, es broma. Miguel se parte de pizza. ¿Este? Ah, muy bien. Se está cagando los muertos del wasabi. ¡Ja, ja, ja, ja! Directamente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yendo, ¿qué te pasa? No picaba, ¿no? No picaba, ¿no? La mezcla con soda, que es lo que puede hacer en su vida. Espérate. ¿Qué te la vas a pegar? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy viendo coca-cola sin parar. Y es con cafeína. ¡Está bien! 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 Aquí hay agua, chocolate. La impresión de que las gambas se caían ahí. Las gambas, yo no he comido una de aquí de tempura. Había una. ¡Cambiarla! ¡Dame, Mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está vistiendo! Éstate un poquito y lo distribuyes por tanto. ¡Mmm! Mal comida. Yo no llevo a esta ausencia. A ver, César, los que van a morir te saludan. ¡Voy a morir! No tanto, ¿eh? ¡Estás pasando! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No, no! ¡Pásame! A ver, César, mira. ¡Vamos a ver! ¡Andreita! ¡Eeeeh! Tienes nombre romano, ¿no? César Augusto. ¡Pero no conquistaste una puta mierda! ¿Quién es César? ¡Augusto! ¿Este no se murió hace un puña de años? ¡Ya me ha permitido en mi vida! ¡Caésar Augusto! Yo pensaba que ese había muerto ya, y que había hecho su imperio y todo. ¡Híí! ¡Hííí! 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 ¡Híííí! 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 ¡Hííí! ¡Híííí, me dijo que está todos los días casando por culo ese! Es que le rebanan el... ¡Ese! ¡Qué bonito, ¿verdad? Me gusta. Vale, vale. ¡Oh, amazing! Entonces, entonces no... ¿Qué tiene nombre romano? ¿César? ¿César, gusta? ¿Os gusta? Yo soy el más cantonio. Es que hay un tabaco aquí. Vamos a ver. ¿Quiénes son mejores, los cartagineses o los romanos? ¿Los jamoneses? Cartagineses. Yo voto por qué. Hay un nubate que siempre está abierto aquí con esa cosa. Yo no soy de aquí, pero ya como si fuera. Mejores son los ponis. ¿Los ponis? Ah, los amarosos. Los amarosos. Los, 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 los cernos. No le agajas. ¿Y por tu vas? ¿Cómo? Tengo que llevarlo al... Tengo que llevarlo al maricón. Ahora, cuando se hablamos de las penas. ¿A quién? A este. A nadie, a nadie. Ayer no. Ah, bueno, bueno. Un poni que hay más... ¡Haz el loco! Es que a mí, los del maricón me tienen manía, porque ya me he comido mucha gente. Es que se me ha comido así. ¿Qué tal? No, no. Pro, por favor. Es verdad. Ah, falta Javi, que como siempre nunca con el puto teléfono Javi te arranca la cabeza cuando llegue. Yo no sé qué pasa, pero ella me habitó la puta tarde. Bueno, y... Y tenía el novio apagado. Y toma la... Que era cobertura en su puta caso. Va a sacarlo de la ventana y punto. Pues, ¿sabes qué? Te comes un nabo. No tuviste cobertura, directamente lo ha puesto para que saca el botón. Con salón. Dice, cuando te de llamarme y cuando... Que llame a su madre, yo sí, me llamo a tu abuela. Distribuye bien el wasabi. Está el arroz verde. No, 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 no. Mira. Su soyu. Soyu está totalmente negra, a mí no la mía. Soy... I'm disappointed. No, pero es que este es otro, este es este. Ya, pero aún así, es el mismo color. Son... I'm disappointed. Puede llegar la Coca-Cola por allí, por estos estrenos. ¿Cafeína o sin cafeína? La mía sí cafeína para la mami. Y que me la quites, esta es mía. Que te ha gustado. Dame la que es mía. Give me, give me my Coke. Give me my Coke. Padre. Grand padre. Grand padre. Grand padre. ¿Es padre por ahí? Como la última vez. No, tú eres padre de Miguel. Y yo soy la madre de Momo. Y el yerno de Miguel. Oh, me equivoco, ya por tu culpa, tío. Y esta es la hija de Momo. Claro. Hola, nietecita. Y este es el vecino. No, yo estoy llamando. Yo soy el perro. Y la ola y la abuela. Ah, no, la abuela no. La ola es tu mujer. Espérate. No. Querida de familia, ya. Ya, ya. Sí. Tú no eres el perro. ¿Quién eres? Tú eres el vecino. El vecino. ¿Qué? No has dejado a mi muñequera. Se me ha dejado a la tía. Se me ha dejado. Que la cocina está abajo. Ahora la perdéis. Que la regalo. Que es de la Clash, eh. Que no de los chinos. Digo. ¿Qué? Mmm. Que le he comprado, le he comprado muñequera. Eh, oiga, no te diría algo de chinos. Espérate. A ver, repito. Repito. A ver. Que le he comprado a una muñequera. Se llaman Arturo. Ven para acá. Una muñequera de la Clash. Estuve de compra. Me gasto 80 euros, pero bueno. A ver, ve. Mira. Mira, César, tú no la tienes. Si ni puedes. Si ni puedes. Si ni puedes. Tú quieras o no, no. Voy a comprártela. Ya todas las cosas te compras. No te las mereces. Madre mía, César. Una muñequera para insultos. Vale, ese diablo por ahí, creo. ¿Qué pasa? Las dos cosas están guay, ¿no? Son regalos. ¿Cómo? Claro. César, no te mereces lo que te compras. Y cuando llegas de Suiza me vas a dar las cosas. Enmayado. Si me voy a. Enmayado. Y... Gracias.